Hola que tal amigos soy HametrainLatino.net con información sobre Bitcoin Esta vez quiero comentarte que hace 24 horas yo les publicaba un video donde les explicaba Que el Bitcoin podía estar teniendo un rebote en los 7500 por la onda de Elliot que se nos estaba formando Las ondas de Elliot fueron invalidadas ya que el Bitcoin está totalmente cayendo en este momento Está el mercado en rojo, todas las halcones han sido arrastradas con el Bitcoin Obviamente son un par de moneditas por ahí que están al alza pero no es nada importante El mercado en general en un 98% está cayendo, está en rojo Ahora, muy bien, nosotros en el grupo congelamos nosotros 20% en 7150 y otro 20% en los 7050 Es decir un 40% de capital congelado y el otro 60% está en Bitcoin y otro porcentaje también en halcones Ambos cayendo. ¿Qué hay que hacer? Eso te lo explico al final del video después del análisis técnico de Bitcoin Vamos a verlo. Muy bien amigos ya estamos compartiendo la pantalla Quiero mostrarles que en general el CoinMarketCap se mantiene siempre en rojo Un baño de sangre pero básicamente vamos a ver qué está pasando con el Bitcoin Este es el análisis técnico anterior que yo tenía y obviamente en esta parte yo les comentaba que podríamos tener De las ondas de Elliot del 4 al 5 una recuperación Cosa que no se dio, recuerden que estamos en gráficas en este momento de un día Y en este momento ya podemos ver una pequeña recuperación ahí pero vamos a hacer un análisis técnico nuevamente Primero vamos a eliminar todo porque me parece que no nos va a servir y nos vamos a ubicar nuevamente para ver qué está pasando Bueno De abajo hacia arriba tenemos el MACD, tenemos un RSI El MACD es porque de hecho yo les comentaba también en el video anterior que en esta zona Teníamos un cruce hacia abajo en esta zona y que había que esperar que el MACD porque nos estaba en una contradicción Que se recuperara quizás hiciera otro cruce en esta zona pero de abajo hacia arriba Es decir la línea azul que es una media móvil simple cruzar la línea marrón pero de abajo hacia arriba En este momento no se ha dado, seguimos en esa misma situación El RSI ¿Por qué? Bueno en este momento como podemos ver ya estamos llegando a un valor de sobrevendido Y ese sí vamos a decir que es un punto importante para tenerlo en cuenta en este momento Recuerden que este es un análisis técnico que voy a comenzar a hacer justo en este momento Muy bien, lo primero que vamos a hacer es identificar la zona de acumulación en la que hemos estado en los días anteriores Muy bien, primero vamos a identificar los soportes y las resistencias Independientemente del Fibonacci porque ya lo vamos a trazar Pero básicamente tenemos esta zona, vamos a poner una línea ahí Y esta zona de acá Otra zona importante es esta Esas son las únicas tres zonas que en este momento nos debería de interesar Y quizás esta otra porque probablemente allí sea un tape profit La tendencia alcista que estábamos manteniendo Recuerden que habíamos dicho que era desde este punto Pasando o tocando básicamente estas dos líneas que están ahí Que es esta línea y esta línea Básicamente era la tendencia alcista que nosotros estábamos llevando Cosa que fue rota en este último día Básicamente hoy el mercado ha caído Y estamos ya en un soporte en los 6200 dólares aproximadamente Ahora vamos a trazar los Fibonacci para ver cuál es la situación que podríamos tener Vamos a trazar los retrocesos de Fibonacci hasta esta zona Desde el punto más bajo hasta el punto más alto Y si se fijan casi, casi concuerda con los soportes y resistencias Que he trazado de forma manual que son estas líneas rojas que tenemos acá Muy bien, en este momento estamos ya en el punto A ver, en el punto 78 de los Fibonacci Y está mostrando ya una pequeña recuperación En este momento si lo vemos el mercado ya está en la mayoría en verde Pero básicamente son las últimas 4 horas Porque si nos vamos a ver directamente en las últimas 24 horas Vamos a ver directamente que todo el mercado ha estado en rojo Muy bien, ahora que podemos esperar del Bitcoin Nos vamos a mover en este momento a gráficas de 4 horas Para ver si hay algún patrón que se nos esté formando claramente Para ir viendo a ver si encontramos el posible rebote de Bitcoin Muy bien, en este momento me parece que ya Bitcoin ha encontrado acá un buen soporte Pero habría que esperar un poco más para ver si es que va a entrar en una zona de acumulación O es que directamente va a comenzar a subir O en todo caso si rompe este soporte Entonces si nos estaríamos yendo directamente a los 5,820 Cosa que sucedió allá en febrero, 19 de febrero de este año Y básicamente estaríamos en una zona de acumulación Que ya hemos tenido en dos ocasiones Ahora, si el Bitcoin se comienza a recuperar en este momento Porque yo si veo ahí un soporte importante Podría ser que se recupere hasta la zona de los 6,700 dólares Básicamente haría este movimiento para luego comenzar a caer Y probablemente quizás estaría llegando a los 5,820 Si, caso negativo, caso contrario El Bitcoin tuviera tendencia bajista Recordemos que todos los análisis técnicos Por muy buenos que sean Que tengan un buen enfoque Porque en este caso, por ejemplo Si ya vemos el MACD en gráficos de 4 horas Podemos verlo que ya acá en esta zona Podría considerarse que va a comenzar a ser un cambio de tendencia Un RSI también mostrando ya sobrevendido Y también recordemos que es importante En el RSI cuando está sobrevendido Que esté tocando el punto 20 No claramente el 30 o el 70 Sino básicamente 80 en sobrecompra Y 20 en sobreventa Si se fijen, estamos justo en esa zona Por lo tanto, estaríamos ya pensando quizás En hacer alguna compra en Bitcoin Recordando que nosotros hemos congelado En 7,150, 7,050 Entonces ese 40% o ese 20% Probablemente ya sería importante comprarlo En el canal Platinum Con las personas que estamos ahí Ya hicimos la primera compra en los 6,200 Un poquito más abajo Porque la señal fue comprar a precio de mercado Y en ese momento estaba 6,180 Que fue hoy por la tarde Por lo tanto, en este momento Ya debería de verse alguna pequeña ganancia Porque el Bitcoin está subiendo Ahora, la pregunta importante es Si el Bitcoin comienza a recuperar terreno Y logramos llegar al punto 61 De los Fibonacci Hay que estar pendientes Porque podría ser que acá Entremos en una zona de distribución Y comience a bajar nuevamente En caso contrario que lo rompa Habría que esperar a que la línea de tendencia A que estemos por arriba de la línea de tendencia alcista Con la que veníamos en estos días anteriores Ahora bien, que vamos a hacer con esas altcoins Que las tenemos por un precio bajo a comparación del precio de compra Personalmente lo que estoy pensando hacer Y por esta razón es que yo no opero con monedas Que sean monedas 1000 por ejemplo en el CoinMarketCap Ya que justamente cuando pasan estas cosas Es que es importante entender Que las primeras 100 monedas del CoinMarketCap Normalmente tienden a recuperarse mucho más rápido Que cualquier otra moneda Entonces, en esta situación Yo consideraría Si es una moneda importante Si es un buen proyecto Pues Y bueno, y tienes el capital para hacerlo Volver a comprar en esta zona Donde ya está el capital Donde ya está la moneda Mucho más barato del precio inicial de compra Porque la sumatoria de los dos Te daría un promedio Y probablemente te recupere mucho más rápido Que si únicamente Dejas ahí esas monedas Muy bien El otro punto Que de hecho me preguntaron eso Si era recomendable vender todas las monedas Que tienes tú en pérdida Mira Tú nunca estás en pérdida Hasta que vendes Porque ese es un capital Que nunca vas a recuperar Porque ya lo perdiste Ahora Si la moneda es un proyecto importante Es cuestión de tener paciencia Porque el mercado seguramente Va a volver a recuperarse Probablemente volvamos a tener Un rally de Bitcoin Como este Que se nos dio en esta zona Y entonces En esa zona Esas monedas Se van a recuperar Y en ese momento Si ya tú Estás Al mismo precio de compra Pues tú decides vender En mi caso Yo voy a mejor Comprar Otro porcentaje De esas monedas Que tengo En este caso Con un precio más alto De compra Para tratar de Nivelar A través de De la sumatoria De las dos Y sacando El promedio de ambas Para poder Minimizar La pérdida O el riesgo Entonces Esta es la información Que quería compartir contigo Si te ha servido Suscríbete al canal Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!